Buenas optimistas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy con el mar menor a mis espaldas, a mi lado, con esta especie de muelle que me he venido a trabajar tranquilamente con vosotros y con vosotras un ratito. Ahí está el sol que ha salido de hace un ratito, que salí a caminar. Me apetecía sentarme y compartiros, compartiros sobre todo un poquito de amor, ¿no? Porque al final lo más importante que tenemos en esta vida es el seguir conociéndonos a nosotros mismos, el seguir desarrollándonos y creciendo y poder entregarnos, poder entregar luz, amor y compartir. El amor es compartir, es dar y es el verdadero sentido de nuestra existencia. O sea, hemos venido aquí a este mundo para hacerlo mejor. ¿Y de qué serviría el mundo si estuvieses tú solo? No serviría absolutamente nada, ni siquiera te sentirías bien. O sea, querrías quitarte la vida. Podrías... Sí, imagínate que tuvieses todo lo del mundo, todos los bienes, todas las riquezas, coches, casas, todo, 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 paisajes, etcétera, pero tú solo. De verdad que querrías que tu vida fuese efímera, corta, disfrutarlo, experimentarlo y te marcharías porque te cansarías. Necesitarías estar compartiendo con otras personas porque somos seres de compartir. Es decir, tenemos una pareja porque queremos darle felicidad a esa pareja, tenemos amigos porque nos gusta, regalarles nuestra presencia y quienes somos y al final estamos aquí en redes sociales también para compartir y para dar este mensaje, ¿no? Cada uno es un mensaje de amor. Ya sabéis, mi mensaje de amor es simplemente que escuches a tu conciencia, que te permitas ser quien tú quieres ser y que trates a los demás como te gustaría que te tratasen a ti si tú estuvieses en su lugar, ya seas una persona o seas un animal. Mirad, el motivo de este vídeo os quiero hablar sobre todo de los apegos, cómo nos anclan al personaje que hemos creado a lo largo de nuestra vida y qué importante es romper esos lazos para que tú puedas continuar expandiéndote y creciendo. Porque si tú tienes una cuerda que te está anclando continuamente a el personaje que has sido en algún momento, tú no puedes seguir avanzando. Hay algo que te está uniendo a esa persona. Os quiero poner el ejemplo en mi caso. Yo, bueno, he experimentado, digamos, como este nivel de desapego en diferentes ocasiones de mi vida, pero os quiero sobre todo actualizar de la última vez. Ya sabéis que será como cuestión de un año y dos meses que decidí hacer un cambio radical. Ya me había separado de mi mujer, ya me separé en su momento de mis amigos, de siempre cuando estuve en las competiciones, pero de alguna forma cuando yo me separé de mi mujer, nunca había terminado de separarme de mis amigos. La verdad es que sí que me había salido como de los grupos y demás, pero siempre, bueno, pues de vez en cuando como que hablábamos, etc. Pero cuando me separé de mi mujer es como que volví, me sentí solo y como que volví a conectar de nuevo con mis amigos y volví a ser la persona que soy. Nos pasa mucho también con la familia. Cuando pasas mucho tiempo, yo paso mucho tiempo con mi familia, es como que los primeros días, perfecto, es como entienden quién soy, yo entiendo quién soy, cada uno estamos en nuestro lugar, pero cuando van pasando los días, intentan, intentan, sin querer, no es como que sea a propósito, es como empiezan a verte como quien siempre ha sido y te van anclando a ese personaje. Y si tú te dejas anclar, vuelves a identificarte con ello y a comportarte como ese personaje se comportaba. Cuando tú en cada momento, en cada segundo, en cada instante, tienes la posibilidad de convertirte en quien tú quieras ser. Yo tengo la posibilidad ahora mismo de decir una palabra o decir otra y de estar convirtiendo este vídeo, este mensaje y esta persona en quien yo decida. Puedo coger ahora mismo y tirarme al agua o puedo coger ahora mismo y hablar y continuar. Es cada instante la decisión de poder convertirnos en quien elegimos ser. Para que tú puedas seguir desarrollándote y ser quien estás sintiendo en cada momento, tienes que tener la capacidad de permitirte ser. Y es muy complicado permitirte ser cuando hay personas que no se permiten conocerte a cada instante. Te anclan a toda la imagen que tienen de quien tú has sido hasta este preciso instante. Es normal. Nosotros también lo hacemos. O sea, todos lo hacemos. Todas las personas lo hacemos. Por eso a veces es importante coger distancia, separarte de las personas. Y si en algún momento tienen que volver a estar en tu vida, reconocerlas de nuevo. Porque cuando el tiempo pasa, la gente se permite entender que ha habido un proceso intermedio en el que tú has cambiado. Pero nadie se permite entender que tú de un instante a otro puedes tomar una decisión que te cambie toda tu vida. Pero es cierto que puedes hacerlo. Os quiero poner el caso de cuando yo decidí ser vegano. Fue una decisión. Una decisión. Es como decidir serlo o no serlo. Decidir armarme de valor y empezar a ser coherente con quien yo quería ser. Con quien yo estaba sintiendo que soy. Porque todo lo que había ahí en el plato y todo eso no se identificaba con quién era. Y era una idea. Era un pensamiento simplemente. Un pensamiento. Se había generado una idea. Y era lo hago o no lo hago. Así de sencillo. Si hubiese decidido no lo hago, hubiese seguido mi vida. Competiciones, fitness, mujer. ¿Quién sabe dónde hubiese derivado todo eso? Pero de repente esa idea es como lo hago, me armo de valor. Lo suelto públicamente. Me comprometo. Automáticamente al comprometerme es como tienes ahí algo que te hace estar más unido ahí. Tenemos nuestro carácter interno que es quien nosotros sentimos que somos y luego tenemos nuestra reputación. Es decir, la reputación que tenemos ante los demás. Cuando tú te comprometes con algo y luego no lo haces, pierdes reputación. Y a nadie nos gusta perder la reputación. Todos queremos que tengan los demás una buena imagen de nosotros. Pero la realidad es que al final nos tiene que dar igual porque no depende de nosotros. Lo único importante es el carácter y el carácter es que tú sepas quién eres. Es decir, que tú te comportas como tú quieras ser, como si en todo momento hubiese alguien que te está viendo y alguien te está viendo y eres tú mismo. Es tu mente subconsciente. Es decidir que tú vas a entrenar no porque te vean en las redes sociales que estás entrenando, sino porque tú quieres entrenar. Que eres vegano no porque quieres demostrar al mundo que eres vegano, sino porque tú, cuando estás solo, te comportas bien. Te comportas como tú sientes que es coherente. Y ahí es cuando tú te tienes a ti mismo. Entonces, en este momento en el que decidí dar este paso, decidí ser, ahora es como me dice este compromiso que me generaba como este si ya lo he dicho lo tengo que hacer, pero en realidad lo había hecho porque realmente lo había sentido. Y quería hacerlo. Y por eso también me generé este compromiso. Un tatuaje. Compromisos que me anclaban más a la decisión que yo había tomado. Pero fue una decisión que día a día he mantenido constante en el tiempo hasta llegar a este punto. Hasta haber llegado a competir siendo vegano, hasta haber dejado una vida entera de lado por ser vegano, matrimonio, trabajo y estar aquí siguiendo, continuando con este mensaje. Una decisión. Una decisión que tú puedes tomar en este mismo instante. ¿Cuál? La que quieras. Y nunca es tarde para tomarla. ¿Vale? Siempre puedes tomar la decisión que quieras. La realidad es que hay cosas en tu vida que te van a querer mantener en el personaje que tú eres. A mí me ocurría con mi trabajo, 18 años trabajando en el mismo lugar, mis amigos de siempre. Y es doloroso cuando tienes que separarte de eso, separarte de la opinión que tiene tu familia de ti, de... ¡Wow! separarte del dinero, del dinero, de la capacidad, de los recursos que te genera ese trabajo. Es decir, hostia, me salgo de ello por permitirme ser quien me está diciendo mi alma ser. A todos nos gusta el dinero, a todos nos gusta tenerlo. Yo también quiero tenerlo. ¿Vale? Pero quiero tenerlo primero permitiéndome ser quien yo quiero ser. No tenerlo sin sentir que yo me permito ser por miedo. Por miedo a... o no que no lo voy a tener. No. Me permito ser y después ya quiero que venga como consecuencia de ser quien yo quiero ser para poder entregar para... O sea, porque el dinero al final, ¿para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? Para experimentar la vida y para permitirte ser más de aquello que tú ya eres. Entonces, si tienes el dinero de una forma que no te permites, estás permitiendo ser tú, ¿de qué sirve el dinero? No sirve. No sirve. Entonces, es... Vale, decidí decir que no a todo esto, al matrimonio, los amigos... Bueno, está aquí la señora esa ahí mirándome como grabo y me va a poner nervioso. No, en realidad el mensaje es este, es la intención y da igual todo lo que suceda en el exterior. Es simplemente comunicar desde el amor y dar y dar todo esto. Entonces, es difícil cuando tienes que decir que no a tus amigos, dejar de verles, dejar de seguirles en redes sociales. ¿Y por qué se hacen? La realidad es que muchos de ellos pensarán todo tipo de cosas. Unos pensarán que es que... Buah, venudo amigo, este es un... Este es un pasota, este... Buah, no me quiere, venudo tal... O sea, cada persona va a formar un juicio, pero los juicios de cada persona dependen de uno mismo. Lo único importante es, como he dicho, lo que tú piensas de ti. Y yo he hecho eso por mí. Porque yo... Si yo veo a una persona de mi pasado y me genera un pensamiento, me ancla a los pensamientos que yo tenía anteriormente, pues, si tú cortas los vínculos con personas, con circunstancias, con cosas que te anclan a pensamientos pasados, te permites crear nuevos pensamientos sobre tu nueva realidad, sobre quien tú eres. Entonces, es importante que hagas ese ejercicio, por mucho miedo que dé, a avanzar a esa incertidumbre, a ese camino que ahora mismo no hay luz, pero que tú iluminas al andar. ¿Vale? Desde ahí, desde permitirte crecer y descubrirte, es donde experimentas lo que has venido a ser, ¿vale? Porque la vida es experimentar, 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 crecer, crecer, crecer y a veces construyes, 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 creas, creas, creas y la gente se mantiene ahí siempre en el mismo lugar simplemente por todo lo que ha construido y por toda la opinión de los demás. Pero tú a veces tienes que construir para cuando estás arriba del todo, darte cuenta de que eso no es lo que tú querías y permitirte destruirlo todo para empezar de nuevo a construir un nuevo castillo con otro material, con el nuevo material de lo que tú eres en este instanto y empiezas y da igual y todo lo que opinen los demás o toda la gente que no, es que solo eres importante tú, tu paz interior, tu tranquilidad y entregar al mundo tu esencia, lo que tú eres. porque si todos somos una luz ¿de qué sirve una luz si está escondida? Si está debajo de un sitio, si está cerrada, si nadie puede verla. No, una luz tiene que estar arriba, una luz tiene que estar en lo alto para iluminar, una luz tiene que estar abierta, compartirse, enseñarse y para eso están las redes, para tú crecer y poder mostrarte quién eres en cada momento y con tu propia esencia iluminar al resto para que ellos también puedan iluminarse y seguir iluminando y eso es la vida, eso es la vida cuando tú piensas, te mantienes porque oh, lo que piensan los demás y te anclas a tu personaje y te da miedo mostrarte y te da miedo es que estás desconectado de tu real esencia y tienes que permitirte ser, tienes que cortar todos esos vínculos que te anclan a que te están manteniendo estático, paralizado, son personas, son juicios internos sobre los demás que no sé ni siquiera si tú le pones cara a todo eso o simplemente es algo que te has creado ahí y ni siquiera existe, está en tu mente pero tienes que romper con ello y la única forma como te digo es corta todos esos vínculos que tienes en tu mente en tu mente es decir que no lo puedas ver que no lo puedas escuchar y que haya formado parte de un pasado lo ames como tal lo aceptes y si alguien tiene que volver a tu vida que vuelva conociéndote como lo que tú ya eres que vuelva a reconocerte y tú vuelvas a reconocer a todas esas personas que muchas no serán las mismas y otras se mantendrán en el mismo castillo por los miedos a los juicios de los demás así que bueno familia espero que os haya servido este vídeo aquí desde la manga del mar menor desde desde este lugar en el que voy a estar ahora me apetecía haceros este vídeo os quiero hacer video vlogs pero también me apetece ser luz e iluminar y es que al final el entorno lo propicia y bueno pues ha sido ha sido tiempo de construirme en realidad llevo tiempo llevo tiempo ya bueno es que nunca dejas de crecer y de construirte pero hace en enero fue cuando yo me desvinculé creé la academia de vegan winners en el mes de marzo ha sido cuando he conocido a Stefi en el mes de agosto del año pasado es como me separé de mis colegas y y unos meses antes dejé los vicios las drogas no es que consumiese muchísimo pero al final alcohol tal es decir al final vas dando pasos y vas asentando todo es decir yo ya estaba representando un papel pero cada vez ese papel está formando más parte de mí y cada vez me sigo encontrando más cada vez voy encontrando más mi esencia y voy siendo más natural y es lo más importante que no dejes nunca de de seguir compartiéndote a medida que vas creciendo y y que no tengas miedo tampoco ni a contradecir quien tú eras antes o a a decir mañana una cosa que ayer decías que no porque de eso está la vida para que sigas creciendo y para que te permitas compartir lo que piensas en cada instante independientemente de lo que dijiste ayer así que nada pues encantado de que me reconozcáis de nuevo siempre en este canal eh family os quiero mucho la verdad es que para mí es muy importante tener este esta ventana al mundo donde poder comunicar y y es 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 lo que me hace feliz hay personas que estáis personas que me veis personas que otra vez no me ven personas que conectan una vez personas que ahora dejan de conectar con quien soy eh conectaban con el de antes y hay personas que empiezan a conectar ahora y eh el de antes no conecta y es así eso es lo bonito es la vida vamos cambiando y vamos conectando con unas personas y con otras así que espero que te sirva de inspiración para que tú también te permitas ser y compartirte porque de eso se trata la vida os mando un abrazo muy fuerte nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre eso sí ya sabéis mucha mente positiva que vale por dos y 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